Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Paula Marcos, soy maquilladora profesional de Stilauder y hoy tengo la suerte de poder contar con una invitada muy especial, María Borbolla. Ella es estilista beauty, pero que nos cuente un poquito más. Pues de verdad que desde hace tres años me dedico solamente al tema del maquillaje y lo que hago es crear armonía no solo con el maquillaje, sino con todas las facciones en general que tienen también que ver con el corte de pelo, con los ángulos de la cara y ahora nos ha unido, que acabamos de ser mamás las dos. Hoy vamos a hablar de los imprescindibles para las mamás, así que todas las mamás que estéis por ahí, por detrás, por favor, quedaros a ver el vídeo porque yo creo que os va a encantar. Empezamos. Bueno, María, vamos a empezar hablando de cómo ha cambiado nuestra piel después de la maternidad. Yo era una persona que no tenía ojeras nunca y desde que he sido mamá, mi primer niño se levanta todavía como tres o cuatro veces y tengo un bebé de cinco meses, o sea, no puedo contar lo que duermo. El contorno a mí me ha salvado la vida porque que sea efecto frío me descongestiona muchísimo, entonces me doy el masajito, son como mis cinco minutos por la mañana de relax y parece que no, pero luego ya cuando me empiezo a maquillar es otra cara. Yo me he quedado con el concentrado de Admasay Ripper. Yo le digo que es perfecto para momentos de alta intensidad y un embarazo. Y un niño es un momento de alta intensidad, o sea, es un momento en el que te cambia todo, te cambian las rutinas. Bueno, hay que la piel parece que se apaga, o sea, es una sensación de que la piel necesita una hidratación extra que no lo entiendes hasta que no estás en ese momento. Este producto lo que tiene es que es muy antiirritante y muy calmante. De hecho, en una hora ya te calma la irritación de la piel. ¿Y por la noche has cambiado algo? Pues por la noche, la verdad que no he cambiado mi rutina. Sigo utilizando un producto que utilizaba siempre, que llevo años y años utilizándolo. Un reparador maravilloso. ¿Ah, tú también? Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta del suero? A mí la sensación que me deja el suero es, sobre todo antes de maquillarme, es una jugosidad en la piel, una luminosidad que ahora mismo tengo la piel muchísimo más apagada. Entonces, muchas veces cuando quiero una cobertura larga utilizo la base sola, pero cuando la quiero más fluida la mezclo. Entonces me deja esa sensación de buena cara, hidratada, pero mucho más útil todo. Que lo utilizas también por el día, eso es importante decirlo. Yo lo utilizo siempre tanto de día como de noche. Yo sobre todo noto el efecto de buena cara de cuando no he dormido, esas ocho horas que deberíamos dormir todos, te lo pones, notas la cara más luminosa, más fresca, más sana. Yo sí tengo que elegir una base de maquillaje ahora desde que soy madre, depende del momento. Sí que es verdad que yo soy fiel a Double Wear y la gente que me conoce sabe que esta es mi base estrella. Es una base muy resistente y yo lo que busco es no tener que estar pendiente de los retoques, me maquillo por la mañana y ya está. Pero sí que es verdad que hay veces que me apetece una textura más ligera sin perder ese efecto de buena cara. Y ahí es donde viene la última que hemos lanzado hace unos meses que es Double Wear Sheet. Yo estoy enganchada. Que es maravillosa. Este maquillaje está muy bien porque te lo puedes aplicar además con los dedos y se funde muy bien. Es que me parece comerísima, justo. Es muy rápido de aplicar. Y además que la puedes modular perfectamente si quieres poner en puntos concretos que tengan marquitas o al, la que tiene un poquito más de cobertura. Y otro imprescindible de maquillaje que me dirías tú que siempre llevas en el neceser ahora. Yo es que no puedo salir de casa sin máscara de pestañas. Para mí es fundamental. O sea, yo creo que cuando hablas con alguien todo lo expresas con la mirada. Y bueno, yo también muevo mucho las manos, pero sobre todo la mirada. La máscara es todo. Yo también tengo como básico la máscara de pestañas. Coincidimos en muchas cosas, la verdad, María. Pero he escogido otro producto que también utilizo muchísimo, que es los polvos de sol, los bronzgodés. Estos polvos de sol son increíbles. A mí me encantan porque dejan un acabado bronceado natural. Además son muy versátiles. Yo los aplico en todo el rostro. Durán un montón, que eso también es un plus. Son mates pero no resecan. Te dejan la piel jugosa. Y también quedan muy bien como sombra de ojos. Justo yo utilizo siempre el 450 de vuestros coloretes porque me parece la bomba la sensación que me dejan de buena cara. No solo me retoco el pómulo, que sabéis que es súper característico mío, sino que encima me levanto un poquito haciendo ese efecto sombra. Os lo voy a enseñar porque me parece como súper mono. Y tiene, al tener una brocha muy pequeñita, es perfecta para hacer justo ese efecto ahumado natural. Entonces lo utilizas como un dos en uno, ¿no? Es mi dos en uno. Bueno, María, pues yo si tuviera que elegir uno de mis productos básicos para hacer un dos en uno, me daría con uno de nuestros últimos lanzamientos, que es los nuevos Crystal Bal. Ese no lo conozco porque yo utilizo siempre este, que levanta un poquito el tono del labio de forma muy natural y súper hidratante. Este que tú tienes, que es el bálsamo de labios, es maravilloso, a mí me encanta. Porque es un tratamiento que hidrata en profundidad los labios y además te da como ese efecto que te realza. Y este, pues es un bálsamo hidratante pero ya tiene color. Lo hemos lanzado en seis tonos diferentes. Y yo he escogido este que me gusta mucho, que es el 006 Hope Crystal, que es un poquito más subido, pero es verdad que tenemos tonos más suaves. Me gusta ponérmelo, por un lado, en el labio, como un bálsamo de labios normal con un poquito de color. Solo hacer así. Y me gusta mezclar los labios. Y luego, con el mismo dedo, me gusta hacer así un poquito para mezclarlo. Y luego con lo que me queda en el... Me sobra. Me sobra. Aguaste un poquito. Siempre yo igual. ¿Tú también lo haces? Siempre. Te da ese efecto de toque de color y al mismo tiempo... Tienes un colorete en crema, así que es maravilloso y este sería mi truco. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. La verdad, María, que se me ha hecho súper corto y que me ha encantado compartir contigo todos nuestros cambios en nuestro ritual de tratamiento. No, no, yo sí que he aprendido porque es verdad que como consumidora del producto, que una experta te cuente su punto de vista siempre del producto, cómo sacarle más partidos, la bomba. Y al final, oye, hay un montón de madres como nosotras que lo están viendo y que van a aplicar nuestros trucos o que nos van a dar trucos nuevos porque al final nos viene fenomenal. A mí me gustaría animar a todas las personas y sobre todo a todas las mamás que hayan visto el video que nos escriban en comentarios y que nos digan cómo ha cambiado su ritual, qué productos están utilizando actualmente y sobre todo si alguno de estos trucos le ha funcionado, que de eso también se trata. Así que nada, os animamos a que escribáis en comentarios, a darnos like. Importantísimo, para motivarnos a hacer más. Sí, y a suscribiros a nuestro canal. Así que nos vemos en el siguiente.